Está por venir Argentino, señores, aquí está el Tino, aquí está el equipo visitante con su casaca tradicional, con la última que ha estado utilizando en estas últimas presentaciones justamente del equipo de nuestra localidad. Este es el Tino, este es el Club Social y Deportivo Argentino, que ya está en el campo de juego del Germán Lausman, donde esperamos por supuesto también por la entrada de la banda roja allí, los brazos arriba para los protagonistas. Vamos a ir con los titulares, con los 11 titulares que ha dispuesto el castor Claudio Soria para esta tarde. Armando Garbarini en el arco, la número 2 para Facundo Fernández, 3 Federico Buchiaso, 4 Ignacio Galeano, 5 Ignacio Manasero, la 6 para Raúl Neumann, 7 Pablo Martínez, 8 Maxi Enrique, el capitán, la 9 Leandro Machenfis. Una de las novedades que ha tenido el equipo de Argentino, Ronald Garutti con la 10, la 11 para Cristian Mikli. El banco de suplentes estarán Fernando Rosario. El banco de suplentes estarán Fernando Rosario. El banco de suplentes estarán Fernando Rosario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.